Hola a todos, bueno les vengo a mostrar mi nuevo video que es The Hunter Es mi primer video, repito otra vez mi primer video Pues tengo mucha pena y pues espero que les guste Pues no es muy básico, a veces es un aburrido pero el que lo juegue bien por aquel Y pues a mi me gusta, muy difícil encontrar animales pero bueno Continuemos con nuestro videito Por favor no te rías, apenas comencé Bueno, ya comenzamos acá caminando Bueno, pues con esto nos podremos guiar Es muy raro este juego, es aburrido Pues a veces lo juego a la medianoche ya que en estas semanas de vacaciones Pues no tengo nada que hacer así que me acuerzo muy tarde Bueno, iremos en búsqueda de nuestro primer reno Pues será muy difícil encontrarlo ya que hay que tener mucho silencio y mucha paciencia Demasiada paciencia ya que no podemos, no podemos encontrarlo a veces Bueno, primero me dirigiré a un punto alto pues para poder escalar, encontrar pistas Y ahora llamaré a una ovejita A ver si algún venado llega a escuchar mi llamado Si escuchan algún sonido de algún venado es porque respondieron su llamado Y estaríamos en búsqueda de él Ah, recuerden, si suscríbanse y denle like a mis videos O tal vez comenten a ver que videos les gustaría que subiera Que juegos, pues tengo muchos juegos y pues no sé si les gustaría Sigamos llamando al venado Ya casi llegamos, pues hay que cazar venados de cola blanca y otros tipos de animales Pues ahora me voy para el mapa Ah, vamos a buscar el mapa El mapa, a ver, nos diremos Pues aquellos que me quieran agregar al The Hunter, mi usuario es John156 Pues apenas estoy iniciando en este juego y pues bueno, que les guste mucho Bueno, esa es la cuenta Steam El juego de los que había Steam es completamente gratuito Pero no compra monedas, pues a comprar otros Rifles, y bueno, otras cosas, entre otros Y a ver, bueno, creo que ya llegamos Vamos a llamar al venado Si me escuchan Venado Venado Bueno Acostumbras que sacar un gatito Bueno, bueno Estaré subiendo videos todas estas semanas Pues si Dios quiere, todos los días A cada hora Suscríbanse Espero que les den like Estaré subiendo videos de Outlast De Harry Potter Bueno, de todo tipo de juegos Encontraremos si serán Algunos computadores de 100, como de cores Un buen juego Pero pues, si no sabían Espero que también los descarguen Y que lo disfruten Ese juego, pues, salgo aburrido Repito Aburrido Pero es tenerle paciencia Y poder entenderlo Por lo que es Muchos Muchos no tienen paciencia Como para poder ir a En casa Ir a buscar Ir a buscar Venado O cualquier otro tipo de animal Ya que en el bosque Todo puede suceder Nada que aparece Este maldito venado De rayos Estás venado Ah, ya escuché un venado Bueno Acá me parece que no podríamos No podemos Encontrar el venado Porque no tenemos licencia Pero no nos importa Iremos en bosque de alguien Ya que tú eres mi primer animal Pasando y pues Nunca he tenido la posibilidad De verme Para Horrible Horrible Con venado Venado ¿Dónde rayos estás? A ver, a ver A ver Voy a llamar Al venado Con mi Sonido Ah, acabé de encontrar algo Esos hábitos que encuentran ahí Son pistas De saber si son Qué tipo de animales Esas son las bollas Del venado Con cola blanca Ahora vamos a ver Si encontramos algún rastro Es cremento Que siempre es el popó En todo lugar Nunca piensen en lo que hacen Mira, acá tenemos popó Ah, mira Popó de estiércol Es nuestra segunda pista Ya que el venado Podría estar por acá cerca Bueno Ah, acá yo encontré otra pista Creo que es Otra popó Pero más grande Mucho más grande Sí Ah, no Huellas de pelo Ahora ya hemos Pues en búsqueda Del venado A ver Qué encontramos Nada Pues No es el cuadrón de ir Estoy perdido Ah, después Yo escuché el venado Lo escuchamos Bueno Las cositas que están ahí Vibrando en la pantalla Es porque El venado Está cerca de nosotros Así que Tenemos que tener Mucho silencio Y paciencia Paciencia Pero bastante paciencia Porque se maldita Mientras sale Suscríbanse Denle like Comenten A ustedes Creo que les guste Pero un poco repetitado Pero en verdad Tengo mucha pena No me tiene idea Bueno Creo que ya hemos llegado A la torre A poder escalar Y poder encontrar Alguien No A ver No 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 Creo que mejor Este indifero Para la isla ¿Verdad? Vamos Pero yo que Quiero comer Quiero encontrar Por fin Un venado Que nunca Puedo encontrarlo Mierda Ah mira Ya casi Vamos a llegar A la torre Y la torre Es la que está Allá toda negrita Podemos escalar Y pues Podemos Que la derrisa Ayugar Y eso Mierda 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 Estaré subiendo Un video nuevo Que es de Outlast Un poco miedoso Ya que lo estaré jugando De noche Se trata igual Que este juego Que está en el bosque Aunque Es que en un bosque Estoy perdido ¿Qué rayos me pasa? ¿Qué chuchas fumé? Bueno Ah bueno Encontré Un muy bonito Muy romántico Cabe Tiene mucha acción Otro pupo Ese pinche venado Caga No tiene nada más que cagar Bueno Podríamos buscar Porque si Uy ya va a llegar La torre La ven La ven La ven Miren la torre Que linda Que linda Pero acá ¿Dónde la torre? A ver Y ahora Ah ya va a llegar Vamos a seguir Ya va a terminar Porque pronto Nunca nos aparece Es que tienen Mucha Conciencia Respito Mucha Mucha Paciencia Porque en verdad Es muy difícil Pero miren Que lindo Saben que Tomeme una fotito Tomeme una fotito Una fotito Tomeme una fotito Que linda Pero falle Ah Dios mío Me salí Ah Aquí ¿Listo? Cachín Sonría At first Let me take a Sala Ok Subamos Te peamos Te peamos Ok Miren Como pues Ya les expliqué Vamos a tener Mayor vista Muy lindo ¿No? Usaremos los viniculares Ya a punto Seguiremos llamando Al venado Que es lo más importante Porque a ver si responde Nuestro llamado Y nada No hace ningún Sobre No Venado aparece Venado aparece Dios mío Que ese venado Es tan Bastido Es un Correzo Y ahora Y ahora Lo diré Y ahora Lo diré Y ahora Y ahora Pero sensual Quinto Que sensual Bueno Maldito venado Responde mi llamado Responde De los cabajos Nada Saremos Nosotros De que no De chile Para eso Porque Estoy un poco Ciego Un poquito Solo Un poquito En serio Claro En realidad No veo bien Así que Pues Me puedo Usar los viniculares Bueno Creo que No he encontrado Nada No es que sea Siempre Hundo Por accidente Escarga Para llamarlo Venado Aparece Hombre Carajo Como pueden ver Las gráficas Son muy reales El Cesar El Cielo Por Dios Que Cielo Que hermoso A ver Recuerden Suscribirse Y den like Al video Este vinado Ya lo he llamado Como diez mil veces Maldita sea Pues No sé Que más animales Aparecerán Pero Aparece Otros tipos De vinado Oh Muy chévere Cazar Oso Trapamos Gansos Vazos Bueno Con la energía De casera Porque no Uno Consiguió Licencia Ni Puedo Hacer Adiciones Uff Perdón Chicos Si le Verás Que Ah Bueno Chicos Ah Polvo Mucho Polvo Ah Bueno Como les estaba Diciendo Encontraremos Gansos Patos Osos Eh Es que Rino Cero Las drogas Deja Las drogas Eh Encontraremos También Eh Bueno Un animal Otro animal Ahí Más Popo Maldita Venado Nomás Ahí Ese Popo A ver A ver Ese Es 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 Venado A ver A ver A ver A ver A ver A ver Nada No Encuentro Nada No Como Estar Haciendo Voy a llamar Otra vez Ay Ahora Ahora Lo mejor Será Esperar Un Tiempo Tiene Mucha Paciencia Aquí La Cuánto Puedo Puedo Encontrar Como Al No 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 Bueno, bye bye chicos y recuerden suscribirse a mi canal y darle like al video, pues no encontramos nada ya que pues es algo muy difícil porque tienes mucha paciencia y pues el final es muy difícil, chao, chao, chao.